Desde la Habana se filtró el traslado de dos líderes de las FARC a zonas ubicadas en Antioquia y en el Meta para iniciar el desminado humanitario en compañía de una organización noruega. En un comienzo se habló de la llegada al país de alias Pastor Álape y Carlos Antonio Lozada. Sin embargo, a través de un trino, el propio Pastor Álape confirmó el cambio de los delegados por otros de más bajo perfil. Compromiso de desminado va. Por filtración lo acompañamos con perfiles discretos de responsabilidad. Y si va a haber desminado, pues que vengan aquí al territorio. Ahora, en ese territorio no puede desaparecer el Estado. O sea, no va a ser un territorio que se entrega, sino que tenemos que estar nosotros. Estoy hablando de la alcaldía, de la gobernación y el gobierno nacional. Pero me parece bien, hay que cuidar esto, son primeros pasitos. La gobernación había propuesto varios municipios para adelantar el trabajo de desminado humanitario. Se trata de Tarazá, Cáceres, Ituango y Briseño, este último donde comenzará el proceso. Arrancamos en Briseño la vereda Orejón y va a haber una primera etapa como de experimentación, de ir viendo cómo se van acomodando. Según Fajardo Valderrama, la posible presencia de miembros de las FARC en los territorios de desminado hace parte de recuperar la confianza perdida tras lo ocurrido con la masacre de los militares en el Cauca. Aseguró que el objetivo es que el inicio de desactivación de artefactos en Antioquia funcione bien y sea ejemplo para el país. En lo que va corrido del año, las minas dejan 15 víctimas en el departamento.